Si no me quieren solamente díganlo y yo me voy, ¿eh? Que te caes a la verga, te dije O sea, el combo, el combo Hola, we**a, we**a ¿Qué? Hola, está bien ahí Que be**a ¿Cómo ancho vamos? ¿Quieres que lo hagamos juego o solamente se... Si, vas, pero venga con nosotros, fíjate Frenate, te frenate ¡PROPARATE! Vamos, que se hace vieja la madrina Vamos La clase de gimnasio Tres vueltas a la cancha, vamos a entrar en calor Va, Octavio Sangriento, por favor, corra Dejes a la nena, tranquila, Octavio Corra Vamos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Este lo juro, es demasiado inteligente esta vaca Es demasiado inteligente Viste, viste, viste Te dije que era la más inteligente Yo te dije, yo te dije Desde un principio Biru No, no Hombre, no, 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 no Yo creo que todo se soluciona con sexo En una cocina, una hamburguesería No, gracias Juan, no, gracias, ya me voy a la pez Miren como lo retomo ¿Estás aquí? Estamos por... Por joyería, iglesia Ahí lo tiene de frente Top car, compañero Vamos, vamos, vamos No, amigo Tapala, tapala Me estoy tirando ¡Quítate! ¿Qué haces ahí? ¡Quítate! Me quedo poniendo esta pida de vaca, boludo No, maestro ¿Qué pasó? Digamos que se cruzó un muñeco Dando al palo ¿Y qué venía vos? Mi cinturón medio flojito, vio Me parece que está veniendo la ambulancia Dale, cambie un segundo No, pero No, mi germu Pero... Pero esa cariñosa Esa señora ¿Por qué salió corriendo? Lo vio usted y salió corriendo ¿Qué? 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 No, mami Mi carro no... Yo no lo veo en rojo No, no No, no, no No, no No, no Ay no, ya Buenas noches Yo voy a dormirme acá No, no Ya Ya estoy harta De todo Tienes que encargarlos, Tommy Ovidio, me pelas la verdad Ovidio Después de... No, Tommy, no ¡Desvíde el auto, Tommy! ¡Desvíde el auto, Tommy! ¡Desvíde el auto, Tommy! ¡Desvíde el auto, Tommy!